¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo un vídeo muy especial y hoy os voy a enseñar mi colección de todas las cosas que he ido consiguiendo de Counter-Strike GO en la vida real. De lo menos exclusivo a lo más exclusivo va a ser este vídeo. Así que espero de corazón que lo disfrutéis porque os voy a enseñar un montón de cosas que me hacen muchísima ilusión. Así que dicho esto, vamos a ver que os traigo preparado. ¡Let's go! Y como he dicho en el vídeo, vamos a empezar de lo menos exclusivo a lo más exclusivo. Yo pienso que la ropa es un accesorio que puede conseguir todo el mundo. Está en la tienda de Valve, la tienda de la SL, podéis comprar un montón de camisetas de vuestros equipos favoritos. Yo tengo más de las que os voy a enseñar, pero os voy a enseñar las que tengo más cariño, ¿vale? En este caso, aquí tenéis la de Virtus Pro, cuando el equipo era una leyenda, cuando tenían el quinteto de toda la vida. Y es una camiseta que a mí personalmente me trae muy buenos recuerdos. También esta camiseta me trae muy buenos recuerdos de Miami Flamingos. A lo mejor hay gente española que no sabe qué equipo es este, pero era un equipo argentino el cual estuvo peleando contra los mejores de Norteamérica. Y me la dio Johnny Boy cuando lo conocí por primera vez y la tengo guardada con muchísimo cariño. Luego tengo esta, que no sé si es exclusiva o no, pero me parece que hay muy pocas. Y de hecho no estaba ni a la venta y la conseguí en la Major de Faces porque, bueno, el de SteelSeries me vio haciendo un vídeo y dijo, bueno, voy a hacerle un poco la pelota. Es una auténtica brutalidad. La tengo también guardada como un tesoro. Y ahora voy a los equipos nacionales de mi país, España, Existence. Equipo al cual estoy ahora mismo como creador de contenido. Nunca me habían hecho esto de crear una camiseta con mi nombre. Y oye, evidentemente es una cosa que nunca voy a olvidar. Y por último, Movistar Riders, que creó esta camiseta que todo iba destinado contra el cáncer de mama. Y no sé, este tipo de cosas a mí me gustan muchísimo. Esta es la compra más cara que he realizado de un artículo de CSGO y es una cazadora, como veis, de Counter Strike. Tiene el detalle de, no sé cómo se llama esto, ¿un parche se podría llamar? Es una camiseta, es una cazadora que abriga bastante. Mola un montón por si queréis ver el interior. Abriga, como digo, bastante y me mola un montón, sobre todo, evidentemente, en invierno. Y ahora vamos a las gorras, que como sabéis, yo soy mucho de gorras. Esta, este antiterrorista, esta me gusta un montón. De hecho, es la que más utilizo cuando voy a los eventos. Tengo otra de Virtus Pro, como veis, soy un poco fanboy de Virtus Pro. Aquí la tenéis. Y por último, la gorra del Major de Faceit. No soy mucho de gorras blancas, esta la tengo más guardada. Pero bueno, para que la veáis aquí. Así que dicho esto, chicos y chicas, ya hemos visto la ropa. Ahora vamos a ver elementos de decoración. Y ahora es turno de enseñaros cosas que tengo por la casa. Y que evidentemente, pues es todo de Counter Strike. Voy a empezar con los vasos, ¿vale? Este vaso lo conseguí en la tienda de Valve. Lo podéis conseguir cualquiera de vosotros, por cierto. Todas las cosas que estoy enseñando voy a intentar poner los enlaces en la descripción, ¿vale? Al menos de las cosas que a lo mejor sean más complicadas. Aquí tenéis la taza para el cafecito. Aunque yo no tomo café, lo utiliza mi novia básicamente. Pero bueno, para un chocolate eso sí que lo utilizo. Está bastante guapa. Esta es la que más me gusta, de hecho. Esto lo veis detrás de todos los vídeos. Pero son muñecos. Como veis, este es el campero. Que representan a jugadores de CSGO. Este es el Smurf. Esto lo conseguí en la última Major de Katowice. Y bueno, no salieron caros. La verdad, estaban entre 10 y 15 euros. Y la verdad es que cuando los vi me moló. Me hizo mucha gracia. Y por eso lo conseguí. Fijaros en los detalles. Por ejemplo, aquí el amigo con la P90. El barril tóxico detrás. No sé, está muy, muy guapo. Y ahora vamos a una cosa que estoy seguro que os va a gustar. Que a lo mejor nunca os habéis fijado. Pero tengo cuchillos detrás de mi setup. Y aquí tenemos el Carambit Knight. Que le compré. ¿Por qué motivo? Porque fue el primer cuchillo que tuve de CSGO. Mucha gente me dice. Black, ¿cuál fue el primer cuchillo que tuviste? Es este. El Carambit Knight. Y lo tengo con muchísimo cariño ahí detrás. Pero yo pienso que si vais a comprar cuchillos en la vida real. Debéis comprar cuchillos en la página que os voy a enseñar ahora mismo. Que es, por ejemplo, de esta calidad. Es que es una brutalidad corta, ¿eh? Tened muchísimo cuidado. La página esta me parece que se llamaba Fate Case. Lo enseñaré ahora. No es promocional, simplemente para que lo veáis. Tiene un montón de artículos. Y pienso que en cuanto a calidad. Este es lo mejorcito, sin lugar a dudas. Y además del Fate, el M9 fue también uno de mis cuchillos favoritos. El cual tuve. Simplemente, pues, lo tengo por ahí reservado, chicos. Muy, muy escondido. Porque, como digo, corta mucho. Y hay que tener muchísimo cuidado. Así que ahora, visto todo esto que tengo en la decoración. Vamos a ver cosas que he conseguido en los eventos. Y bueno, como bien he dicho. Estos son cosas que he conseguido en las Major. Y que voy a tener guardadas durante toda la vida. Porque son cosas que nunca voy a olvidar. De hecho, voy a empezar. Vamos a ver. Sí. Voy a empezar por, yo creo que dos cosas bastante emblemáticas. Que es, esperar que estén del reflejo. Este pin del Major de Fate. Sí, 2018. Creo que ahí lo habéis visto perfectamente. Y por último, esta medalla que me ha molado un montón. Atención, vale. Aquí lo estáis viendo perfectamente. De la Katowice de 2019. No sé, son cosas que, como digo, voy a guardar toda la vida. También, evidentemente, he comprado muchas cosas. Como pines de Virtus Pro. Pegatinas. Que estos son cosas que más bien os voy a dar cuando vaya a veros en los eventos. Esto, por ejemplo, no lo voy a dar. Porque esto me hace muchísima gracia. Que es, como veis, una medalla del Major. A ver, que estoy retrasado. Una medalla del Major de Fate. Que a la vez, atención, es... ¡Tatatatá! Un USB. Está muy, muy guapo. Y también, como vais a ver aquí, tengo pulseras. Bueno, esto es de la P90. En este caso, de la AK. De la M4-1S. No sé, estos son cosas que he comprado más bien para ir cuando vaya a países de Latinoamérica. Cuando vaya a veros también, evidentemente, en eventos de España. Cosas que no podéis conseguir en ningún evento. Y por último, yo creo que lo más exclusivo. Que, como sabéis, he comprado un montón. Son los pines de Counter-Strike GO. Porque, como sabéis, en los únicos eventos que los podéis conseguir son en las Major. Y aquí tenéis, por ejemplo, si lo consigo abrir. Aquí tenéis el pin de Lidra. Como sabéis, conseguir la colección es una auténtica locura. Pero yo he comprado muchísimos pines a lo largo de los eventos. Y bueno, ahora ya. Dicho esto, vamos para mí a dos puntos que son ya bastante exclusivos. Que son los periféricos que tengo de Counter-Strike GO. Y el último punto sé que os va a gustar muchísimo. Así que aguantad hasta que lleguemos ahí. Y ahora vamos, seguramente, a las partes que más os van a gustar. Y son los periféricos y cosas que utiliza en la vida cotidiana de Counter-Strike GO. Y vamos a empezar con esta alfombrilla de mi hermanito querido, Don Kenny S. Para mí es cara, pero es que esté muy buena calidad. No sé si me costó 60, 70 euros. Pero hay que decirlo, es de las mejores alfombrillas que he usado en mi vida. Y la tengo guardada también con muchísimo cariño. Bueno, la utilizo a diario, como digo. Hablando de alfombrillas, una que os gustó un montón cuando hice el vídeo en la Major. Es esta de la Haul. Como vais a ver ahora mismo en pantalla. A tomar por culo la caja. También es una brutalidad. Esta es una alfombrilla que desde mi punto de vista se me hace como muy rápida, ¿no? Como sabéis hay distintos tipos de alfombrillas. Depende de cómo estén acabadas. Y esta notaba que deslizaba un montón y por eso no la utilizo tanto. Pero como vais a ver es una auténtica brutalidad. Me parece que tienen de distintos tamaños. Pero esta es la que conseguí. Y muchísimas gracias a SteelSeries. Porque de verdad es una alfombrilla que es una auténtica burrada. Y ahora vamos a hablar de los ratones que tengo. De hecho, la serie de SteelSeries tiene... Bueno, la marca. Tiene un ratón de Haul que lo voy a poner ahora mismo en pantalla por si no lo habíais visto. Y es una puta brutalidad. A mí me encantó un montón. Pero me decanté por alfombrilla. No sé, me gustaba más. Hablando de ratones también. Aquí vais a tener uno de Hiperbestia. Me parece que es el Rival 300 también de SteelSeries. Mola que haya una marca que colabore con CSGO, ¿no? Con Valve. Este ratón, como veis, le he usado bastante. Pero, como sabéis, a mí me gustan los ratones Zowie. Os voy a enseñar el que utilizo. Este es el que utilizo todos los días, ¿vale? Porque muchos me lo vais a preguntar. Y diréis, Black, ¿por qué lo tienes en la mano si es el que utilizo todos los días? Porque voy a hacer un vídeo de ratones. Así que muy atentos a ello. Es el EC1B Counter Strike GO. Hay dos tamaños, ¿vale? El EC2A es para manos de menos de 18 centímetros. Y este de aquí es para manos mayores de 18 centímetros. Y es para la gente que utiliza el ratón con toda la palma, ¿vale? De esta manera. Este es el ratón que utilizo siempre. Y para mí los Zowie son los ratones con los que más me encuentro cómodo. Y la verdad, me parece que está alrededor de 70 euros. Y es la única colaboración que tiene Zowie de momento con Counter Strike. Y de momento este ratón antiterrorista me ha encantado. Pues estos son los periféricos que tengo yo de toda la colección de CSGO. Y vamos ahora para mí, desde mi punto de vista, a lo más exclusivo que tengo en mi colección. Y bueno chicos, vamos ya con la última parte que seguro que la estabais deseando. Por cierto, ha desaparecido algo de ahí. Ahora lo vais a ver. Lo primero que voy a enseñaros es la caja que tengo de mi ordenador. Os pondré un vídeo porque evidentemente no voy a poner a desmontar el ordenador. Y es esa caja hiper bestia. ¿Por qué es tan tan exclusiva? Es una caja que ya no se puede encontrar en ningún lado. Es una caja que se hizo limitada. Y la pude conseguir gracias a PC Componentes en su tiempo. No sé si os pondré una sección del vídeo en el que se ve que está enumerada. Y por lo tanto chicos y chicas, es una caja que voy a tener siempre a mi lado. Evidentemente porque es una caja en la que tengo muchísimo cariño. Y tiene gran valor. Y ahora vamos a enseñar la única skin que tengo de momento. Porque tengo intención de tener más skins en la vida real. ¿Vale? Es el AWP Dragon Lore que siempre veis detrás de los vídeos. Y que pesa una puta brutalidad. Aquí la tenéis ¿Vale? La voy a poner así. Si os parece bien. Bueno, no sé si se ve. La voy a poner así. A tomar por culo. No sé. No sé cómo ponerlo. La dejo detrás. La dejo detrás. Pesa muchísimo. Muchísima gente me dice. Black, ¿cómo has conseguido esto? Todo es gracias a mi pareja. Es un regalo que me hizo de Reyes Magos que nunca olvidaré. Y lo que hizo fue comprar en una página que seguramente deje en la descripción. El arma, este iShop ¿Vale? Sin los stickers ¿Vale? Y lo que veis es que está pegada con stickers. Está muy bien pegada. Se tira un curro de la hostia. Pero es que ha quedado preciosa. Mi intención ¿Vale? Es conseguir armas en la vida real pintadas a manos. De hecho os voy a enseñar varios ejemplos ahora mismo en pantallas. Armas que son una auténtica brutalidad. Y que me encantaría tener. Y que evidentemente son obras únicas. Así que por lo tanto de momento tengo esa Dragon Lore. Pero tengo intención de tener muchas cosas más. Y Dios quiere. El caso es que no sé dónde las voy a poner. Porque no tengo más espacio. Por último chicos. Para mí desde mi punto de vista. Lo más exclusivo que voy a tener nunca de Counter Strike Go. Como sabéis he estado hablando de los pines durante mucho tiempo. De los pines físicos. Había un problema a la hora de conseguir la colección. Número 1. Tener la suerte de que no te tocaran repetidos. Porque tú comprabas el paquete y te podía tocar cualquier pin. Así que por lo tanto ya de por sí es algo complicado. Y número 2. Y lo que más me jodía. Es que la serie número 1. No está a la venta en la página de Valve. La serie número 1 no se puede conseguir en ninguna Major. Porque ya no la producen. Y claro era en plan. A ver quiero tener la colección. Pero es imposible. ¿Cómo la voy a poder conseguir? Pues chicos. Aquí la tenéis en pantalla. La serie número 1 de Counter Strike Go. Enmarcada. Black. ¿Cómo la has conseguido? Pues resultaba que un polaco muy amable. Tenía a la venta la serie número 1. Y la serie número 2. Que es esta de aquí. Y la tuvo a la venta. No. O puedo decir el precio. 450 euros. No es cara. Dado que la serie número 1. Y la serie número 2. Chicos y chicas. Si nos ponemos a valorar que cada pin vale 25 euros. Serían más de 500 euros. Y dado que la serie número 1. No se puede conseguir. Es un precio que dije. Mira de perdidos a ríos. Yo creo que no voy a conseguir nada más barato. Así que adelante. Y por supuesto. También tengo la serie número 3. Enmarcada. Gracias a Dios. De esta serie. Me faltaban un par de pins. Que no eran caros. Que la gente los vendía a precio de mercado. O incluso menos. Y aquí. Tenéis la serie número 3. Por lo tanto. Si chicos y chicas. Puedo decir. Que tengo todos los pins físicos. De CSGO. Hasta la fecha. Lo cual me hace tremendamente feliz. Y también. Mi novia se ha encargado de marcarlos. Porque yo. Para las manualidades. A pesar de que suene muy mal. Soy muy muy malo. Así que nada. Agradecimientos a ella. Porque es una persona increíble. Y de hecho. Gracias a ella. Tengo las dos cosas más exclusivas. De toda mi colección. Así que. Poco puedo decir. Pues esto es todo lo que tengo. Hay más cosas guardadas. Pero creo que no tenía mucho interés. He intentado enseñar. Lo que más ilusión os haría. Así que. A partir de aquí. Cuando compre alguna cosa más. La enseñaré en vídeo. La enseñaré por Twitter. En Instagram. Lo que queráis. Todo lo tenéis en la descripción. Muchísimas gracias. A todos por el apoyo. Porque gracias a vosotros. Puedo tener todo esto. Me hacéis. Sois parte de todo esto. Por decirlo de alguna manera. Y lo dicho. Cuando vaya a eventos. Evidentemente. Todos los pins. Que tenía repetidos. Todas las cosas. Que os he ido comprando en eventos. A las personas que me ganen. Porque siempre suele ser así. No en un 1 vs 1. Os la daré. Encantado. Dicho esto. Muchísimas gracias. A todos por el apoyo. Espero que os haya encantado. Y nos vemos mañana con más. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!